Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí en Barcelona en busca de la mejor hamburguesa de la ciudad. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí en Barcelona, en el barrio de Leixample, se encuentra el bar El Torpedo. El bar que pone la que me habéis dicho por activa, por pasiva y en todas las formas verbales habidas y por haber, que pone la mejor hamburguesa de Barcelona. Ya fui a un restaurante en el que la ponían, os voy a dejar el vídeo aquí arriba, en el que la ponían, digo, la mejor hamburguesa de Barcelona, según algunos rankings. Y cuando publiqué ese vídeo, en comentarios me dijisteis, oye, El Torpedo, El Torpedo, El Torpedo, El Torpedo, con ese nombre tan simpático y con tanta recomendación, tenía yo que venir aquí a probar y a comprobar si la fama es merecida o si, por el contrario, la que provea que el día es la mejor de Barcelona. En fin, que ya sabes, yo a estas horas, después de haberme levantado a las 5 de la mañana para venirme desde Madrid hasta Barcelona y llegar a la hora de comer, tengo un hambre que da calambre, así que vamos para adentro, a ver qué se cuece. Pues ya estoy aquí sentado en la terraza del sitio. Podía haber comido en el interior, pero sucede, primero, que tenían la música un pelín alta, ya sabes que YouTube con esto da bastante caña, y segundo, que es un local con muy poquita luz y eso para el tema cámaras no es lo mejor. Es un lugar que tiene mesas pequeñas, tiene también una mesa un poco más grande como para compartir. Creo que también, aunque a lo mejor no en este momento, se puede comer en la barra y pues yo voy a comer aquí en la terraza para saciar el hambre, que da calambre. Vamos para ello a mirar la carta, a ver qué es lo que tienen de comer. Y la carta del bar Torpedo empieza por las croquetas. Tienen dos variedades de carne o de gamba. Tienen también patatas fritas, bravas o el Kentucky Fried Watla. Bueno, no sé pronunciarlo bien, perdonadme. Es como un guiño al Kentucky Fried Chicken, claro que sí. Tienen dos tipos de burgers. La burger no pone nada, vale 10,90. Y luego tienen la patty melt, que es una hamburguesa en pan de molde. Qué curioso, ¿no? Tienen un montón de bocadillos. El bikini de pastrami de lengua, ojo ahí. La berenjena asada, el bocata de callos. Bocata de callos, alucina. Bocata de ensaladilla rusa, de panceta teriyaki, de albóndigas tomate y mozzarella, el soft shell crab, la costilla del torpedo, el del pollo frito. Y luego tienen el menú happy, happy con J, milk. Con bocata, patatas fritas y vino. Hamburguesa o pollo frito, más patatas fritas, más chasán montracheros de Jean-Claude Ramonet. Y vale 55 euros. El happy milk no trae milk, pero happy te tienes que poner, porque te va a costar 55 euros. Termina con los postres, que pone postres, pero solo viene uno, el crack pie, la tarta crack. Y luego refrescos y cervezas, varios, porque no podemos olvidar que estamos en un bar, en el bar Torpedo. Así que carta vista para sentencia y ahora sí, que empiece el papeo. Y vamos a comenzar con estas croquetas. He pedido las croquetas de carne, cuestan 3,95. Como ves, vienen dos unidades bien, bien, bien gorditas, recién hechas. He preguntado, me han dicho que sí, que son caseras. Voy a confiar en ellos y vamos a hacer el test de las croquetas. A ver cómo están por dentro, buscando esa cremosidad, esa melosidad, esos tropezones de carne. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, jo, están súper hirviendo. Corteza gruesa, gruesa, gruesa. Nada de melosidad. Nada de esa croqueta líquida que se va buscando tan a la moda de hoy en día. Rebozado gordito, eh. Y bueno, de sabor no está nada mal. Es un sabor a carne, a guiso de carne, de los de toda la vida. Me sabe a carne con verduras, eh. A carne con verduras. El rebozado es demasiado grueso, eh. Muy tosco, diría yo. Bueno, son croquetas caritas, eh. Ten en cuenta que son dos croquetas muy grandes, eso sí, pero que son 3,95. Es decir, que sale a 2 euros prácticamente cada croquetilla. Estoy seguro, segurísimo de que son caseras, pero segurísimo. Si tuviera que puntuarlas del 1 al 10, no me sabe muy bien decirlo, pero le daría un 5, un 5,5, eh. ¿Por qué? Porque es un acabado un poco tosco. No está muy cremosa en el interior. Está sabrosa, pero es que casi no parece ni una bechamel. Está buena, pero... Y aquí continuamos con esto, que es uno de los bocadillos, el que más me ha llamado la atención, ojo, porque es un bocadillo de callos. Así como lo oyes. Vaya panecito, brioche, que lleva tostado por los dos lados. El pan es sencillamente brutal. Vamos a ver, pues tiene aquí chorizo. Esto está hirviendo el interior. Viene coronado por, parece, un poco de guindilla, de piparra. Y vaya, vamos a hincarle el diente. ¡Hala, qué callos! Pero qué cosa más deliciosa. Están muy logrados los callos, eh. La textura, el sabor, el caldito que va mojando el pan. Es muy top, eh. Es muy top. Es que es muy top. Yo tomaba bocadillos de callos cuando era pequeño. Aunque tengo que decir, eran bocatas mucho más grandes. A ver, el tamaño del bocadillo. Llamar a esto bocadillo es mucho, es un tamaño chiquitito. ¿Sabor del bocadillo? Pues del 1 al 10, un bocata de callos sin igual, eh. Sin igual. El pan me encanta. O sea, la textura que tiene, me estoy imaginando el de la hamburguesa. ¿Cómo va a ser? Como gran amante de los callos que soy, tengo que decir que los callos no sé si los habrán hecho aquí, eh. Porque no es que me sepan a bote, ni mucho menos. Pero ese corte del chorizo tan perfecto y esta textura. A mí se me hace, pues bueno, que de precio, relación calidad-precio, tampoco te lo regalan, eh. Pero está tan bueno. Por cierto, los callos no pican apenas, ni con la guindilla que le han puesto, la piparra. Es un picor suavecito. Este, si a las cloquetas le daban 5, a este no puedo darle menos de un 8, 8 y medio incluso, eh. Y aquí está, aquí la tienes, esta es esta pequeña preciosidad, la hamburguesa que más me habéis recomendado nunca de Barcelona, la que muchos dicen es la mejor hamburguesa de Barcelona. Y viene partida al centro. Increíble. Mira que dicen los entendidos que partir una hamburguesa al centro es un delito, pero vaya, pues viene bastante hecha. No sé si se aprecia. El pan es muy, 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 muy blandito. Y trae queso. Parece pepinillo. Un poco de salsa, que parece de ketchup. La carne ha soltado algo de su sustancia, mojando el pan inferior. El pan es consistente, aguanta perfectamente la hamburguesa. Ahora, le ocurre lo mismo que al bocadillo de callos. Esto es muy pequeño, o sea, en fin. Pues, te digo una cosa. Tenían razón. Bocado pequeño, pero muy especial. Se parece mucho a las hamburguesas de Estados Unidos, que en contra de lo que pensáis, no suelen ser inmensas, el tamaño del pan y el tamaño de la carne, ¿no? La mezcla de ingredientes es sensacional. El queso se nota, la salsita se nota, un poquito del pepinillo se nota, pero sobre todo, ¿sabes lo que se nota? Un conjunto casi perfecto, ¿eh? Vaya. Tiene también algo de mostaza. La carne, aunque está hecha, no está nada seca ni reseca. La picada es perfecta. Y el sabor de la carne. Es el absoluto protagonista, ¿eh? Madre mía de mi vida. Es que es una obra de arte, ¿eh? Oye. En apariencia, no me parecía mal aspecto, pero la veía, pues eso, normalita. De normalita, nada, lo único, fuera de lo común, es lo pequeña que parece, pero... Tiene sus defectos, ¿eh? Hay zonas del pan que no tienen carne, ¿no? Y eso no debería ser así. El pan es un buen brioche, viene tostado, no sé si con mantequilla, porque se nota mucho la mantequilla. A veces no hace falta complicarse la vida con invenciones raras, ¿eh? Esto pasa con las pizzas, también con las hamburguesas. Te lías con combinaciones y combinaciones de ingredientes y al final en lo básico, a mi gusto, está lo mejor. Muy equilibrada la combinación de ingredientes. En realidad, como en muchas cosas en la vida, es mejor quedarte con ganas de más que con ganas de menos. Y esta hamburguesa me deja con ganas de más. He pedido más cosas, pero si llego a saber que era así, me pido dos de golpe. Me queda menos de una hora para poder retirar el coche, que os he dicho que lo tengo en zona azul y no sé muy bien cómo funciona aquí. No quiero que me multen, además siendo un coche de alquiler todavía más problemático el tema multa. Así que vamos con el siguiente plato, porque de verdad os digo, vaya, estoy alucinando. Alucinando. Hemos empezado por las croquetas, poco a poco hemos subido al bocata de callos. Seguimos por aquí a ver hasta dónde llega esto. Y vaya, que seguimos con este bocata, bueno, bocadillo. En este caso, ¿adivina lo que hay dentro? Pues te lo digo ya, albóndigas, tomate y mozzarella. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que he ido aumentando la comanda porque veo que si no voy a pasar más hambre que el perro de un señorito, ¿eh? Vamos a ver esto cómo está. Hoy con las prisas no he podido poner la otra cámara en la que todo esto se ve al detalle. ¡Oy, oy, oy, oy! Eso sí, las cositas de dentro, qué temperatura tiene. No sé si se aprecia que esto humea más que yo el día que veo la declaración de la renta. ¡Madre mía! Tiene un toque cítrico el quesito de arriba, ¿eh? Albóndiga picada, muy finita. La salsa de tomate se ve que es casera. Nuevamente está buenísimo, buenísimo. Pero no le noto la textura de una albóndiga casera, hecha a mano. Las veo todas como muy iguales. Ojo, yo no digo que sean precocinadas. Todo lo demás, yo lo tengo muy claro, que es casero. Todo lo que es el queso con este toque ácido que no sé qué será. La salsa de tomate. La albóndiga tiene ajo, tiene perejil. Las veo todas idénticas, o sea, es que... Eso sí, la carne es muy buena, ¿eh? Es que igual me estoy colando, ¿eh? Es que está muy rica. Está muy rica. ¿El precio? Pues al final, vaya lo tonto, me voy a gastar aquí más de 40 euros, ¿eh? Y bueno, no voy a salir lleno a reventar. Voy a salir lleno de alegría, porque está muy bueno todo, ¿eh? El bocata este... O sea, es que le puedo dar perfectamente... Es que le doy un 8. Le doy un 8 porque sospecho de las albóndigas. Pero es que aún así, de sabores tan buenísimas. Sin duda, lo mejor de momento, la hamburguesa. Ya iba a venir el postre y en la mesa de al lado me ha dicho un chico, mira, yo soy cocinero. Tienes razón en lo que has dicho de la hamburguesa. No te vayas sin probar lo que he pedido ahora. Y mira tú que no tengo mucha fe, pero aquí están, son las otras croquetas, las de gamba. Esto cuesta 7,20 euros. 3,60 cada una. Vienen dos, ya lo estás viendo. Vamos a ver aquí el test. A ver, a ver, a ver, a ver. Está crujiente como antes. Con esta cámara no se ve el detalle como con la otra que suelo llevar, ¿eh? Pero fíjate que es una cremita. ¡Uy! Qué olor tiene a gamba, pero máximo, ¿eh? Hombre, nada que ver. Nada que ver. Es que nada que ver. Este chico, espero que si algún día ve el vídeo me deje un comentario. El que me lo ha recomendado. Uy, no le pregunte el nombre. Que nada que ver, ¿eh? Nada que ver. O sea, es que no te puedes ir sin probar esto, ¿eh? Es que tiene un sabor a gambas. O sea, se notan las gambitas dentro. Se ven ahí las gambitas. El crujiente es sensacional. No es tan tosco como el anterior, tan grueso. Esta es cara, pero vale la pena. Pero vale la pena. Además es contundente, ¿eh? Es como si fuesen dos croquetas tamaño normal juntas. Ideal para compartir entre dos personas, eso sí. Porque una vez que le hincas el diente, no se la pasas al otro ni de broma, vamos. Mira que es de las elaboraciones con más sabor a gamba que he visto nunca. Han sabido sacarle todo el sabor de la cabeza, la textura del cuerpo, multiplicarlo por cien. O sea, esto es increíble, de verdad, ¿eh? Es increíble. Lo que cambia una cosa y otra, ¿eh? Vine por la hamburguesa y me enamoré de las croquetas, ¿eh? No me pido otras dos porque esta tarde quiero ir a merendar a un sitio. Si no, a por ello que me iba. Qué bueno, ¿eh? Prepárate que viene el postre, pero justo me ha dejado un sabor de boca que no sé si enturbiarlo o no con otro plato, vaya. Lo dicho, vamos al postre a ver si mejoramos esto, que me extraña, ¿eh? De las mejores croquetas que he comido en mi vida. En mi vida, ¿eh? Y venga que vamos a finalizar con esto que es el postre. El único que había, el crack pie. Crack debe ser de crujiente y jugando pues con la palabra crack. Por cierto, ha salido la cocinera. Me ha dicho que su hermana me seguía, que le mandase un saludo. Y en estas nos hemos puesto a hablar de la hamburguesa. Mira, tienen la fórmula como en secreto los dueños. Ni siquiera los empleados saben muy bien de dónde viene la carne o cómo preparan las patties, los discos de carne. Solo saben pues que hay que mezclarlos y cómo hacerlo, pero que lo tienen como muy en secreto. No saben dónde se hace el pan, no saben los ingredientes de la salsa, nada de nada. Y que no es fruto de la casualidad. Y es que claro, una hamburguesa así de buena, ya os digo que incluso los empleados desconocen el secreto de la fórmula. Os digo de verdad, impresionado, ¿eh? Y lo de las gambas igual. Le he dicho, las croquetas de carne, bueno, ha hecho un poco más así, pero las de gambas ha coincidido conmigo en que son brutales. Y esto pues es simplemente una base de galleta con una especie de crema por encima, que aparentemente, pues debe ser de manzana, ¿no? Pues es como una base de galleta y la parte de arriba es como si hubiera machacado una tarta. Pues está muy bueno. Es que te diría que sí, que es de manzana, pero tiene un pequeño toque cítrico, me da la sensación. El postre está absolutamente delicioso, ¿eh? Ya te digo, es como... Como una cookie grande, tan dulzón. Algunos lo llamarían espalagoso, tiene mantequilla. Deliciosa recomendación. Coincido, seguro, con lo que estáis pensando. Que de precio, barato no es. Cantidades grandes no son. Pero muchas veces, y hay frases para todo, pues muchas veces dicen, las buenas esencias vienen en frascos pequeños. Y eso sí, esto es todo por hoy. Desde aquí, desde el bar El Torpedo, en Barcelona. Se despide vuestro amigo César Blué, con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.